atlas comenzó este martes la segunda etapa de la pretemporada de cara al clausura 2019 ya en tierras zapatías y lo hizo con las recientes contrataciones osvaldo martínez jesús isijara y darío burbano trabajaron con el equipo en la madriguera rojinegra bajo las órdenes del técnico ángel guillermo hoyos el otro refuerzo jefferson santamaría ya había trabajado con la escuadra desde la semana pasada en la riviera maya